Música Alerta de la salvación Episodio de hoy Preparación para el fin No hace mucho tiempo, esto solo parecía una ficción científica que solíamos ver en películas y en series Pero, de repente, se convirtió en nuestra realidad Vivimos días en los que las señales son cada vez más claras y suceden paralelamente A pesar de que esta generación sea la mejor formada, instruida y actualizada No logran ver los avisos estridentes de Dios sobre el fin de los tiempos Se dan cuenta de muchas cosas, pero no notan que las profecías bíblicas se están cumpliendo El Señor Jesús se refirió a esas personas Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen Va a llover Y así sucede Hipócritas Si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra ¿Cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? Es probable que esta pandemia aún no sea el fin Pero lo que está sucediendo en ella Tiene todas las características de la preparación para el surgimiento del anticristo Es un ensayo de lo que realmente está por venir ¿Alguna vez se imaginó que un día le prohibirían salir de su casa? ¿Abrir las puertas de su trabajo? ¿O encontrar la iglesia cerrada? Sin embargo, fue lo que sucedió El derecho de circular simplemente se interrumpió Y esto se aceptó en nombre del bien común Cerraron las iglesias al ser consideradas por muchas autoridades Como un servicio que no era esencial Y muchos aprovecharon el momento para manifestar su odio y sus prejuicios contra ella El dinero en efectivo El dinero en efectivo y las tarjetas de crédito se convirtieron en un problema Pero los sistemas digitales surgieron como una solución en contra de la proliferación del virus Confinamiento, cuarentena, tapabocas, los nombres del 2020 Lo que al principio era muy extraño y provocaba una gran resistencia de las personas En pocos meses ya estaba insertado en la vida cotidiana Entrar a un shopping o a un supermercado Y ser apuntado con un termómetro en la frente o en la muñeca para la toma de la temperatura Se volvió en la actualidad algo común y totalmente factible De todas formas, si usted se rehusara a hacerlo, no tendría permitido el ingreso Observe que las personas fácilmente se han acostumbrado a lo que se denominó como nueva normalidad De tal forma que con el pasar del tiempo, todo formará parte de sus rutinas naturalmente Cuando, de hecho, el anticristo surja, el escenario ya estará preparado La humanidad no se sorprenderá por su discurso ni por la implementación de la marca de la bestia Porque estará acostumbrada a los cambios que sutilmente ocurrirán en el mundo antes de que él se manifieste Observe los movimientos Los puntos se están uniendo Cada cambio se está aceptando de manera inmediata en nombre de la vida, de la salud, del orden y, consecuentemente, de la paz No todo lo que es común puede considerarse como algo normal Sin que se dé cuenta, el ser humano ha estado actuando en una preparación Las señales están delante de las personas, pero, lamentablemente, aún así no las ven La alerta resuena en las entrelíneas de los hechos y avisa que un día más es un día menos El tiempo de la salvación se está terminando ¡Suscríbete al canal!